Hernán Palazzo, felicitaciones, ganador de este sprint del TC2000, comentame sensaciones iniciales de lo que ha sido esta victoria. Bueno, bien, tranquilo, pudimos redondear un buen ritmo y bueno, llevarnos la victoria. ¿Realmente esta victoria te permite un poco sacarte el sabor amargo de lo que fue la clasificación? Sí, sí, no me gustó para nada el auto en clasificación, estuvimos muy lentos y bueno, fue la peor clasificación del año y bueno, pudimos sacarlo adelante. En carrera, ¿cómo fue el ritmo del auto? ¿Cómo lo notaste? ¿Y cuál fue la clave para este triunfo? El ritmo fue bueno, fui yo, en mi parte, fui jugando la guama, pero bueno, tranquilo. Pensando en lo que va a ser la carrera de mañana, ¿por dónde puede pasar la clave para ser competitivo? Y hay que poner un poquito el auto de cola y así va un poco a mojar la tromba. ¿Cuál es el objetivo que te planteas para mañana, sabiendo que también tenés chances en el campeonato? Y intentar llegar entre los cinco. Gracias Hernán por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la definición de mañana. Muchas gracias.